19 de septiembre, la luna de Libra pasa a Escorpio, por eso el ritual. Una luna escorpiana moviliza todas tus emociones y con este sol en Virgo ayuda con la tierra a fertilizar todas aquellas intenciones que hiciste con la luna nueva en Virgo. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a un día de rituales para concretar, para seguir sosteniendo la energía de la luna nueva. Es un día donde los signos más afectados por supuesto van a ser Virgo, Escorpio, por ende también Tauro porque es el otro signo de tierra, tanto motivado desde la luna como desde el sol, así que Tauro lo va a sentir mucho más y pueden sucederse situaciones inesperadas que puedan estar prestando atención. Si querés saber bien cómo le va a tu signo en esta semana, en YouTube te suscribís, tocar a la campanita, obvio, y te vas al botón de unirse y en el nivel amantes estelares está el video signo por signo con tirada de tarot y mensaje de los ángeles. Es un día para sentir que lo que hago es en pos de aquello que deseo. Lo podés hacer en forma de ritual donde están aquí los cuatro elementos, el agua, el fuego, la tierra y las gemas alrededor mío, y el aire que puede ser en perfumes, también saumerios. Y aquí traje una tirada de tarot que te voy a mostrar algo en especial, trayendo un poco la intuición de la luna. Mirá, salió el deseo, es decir, este propósito, esto que nos propusimos, que está muy activo. Es cierto que tenemos todas las herramientas necesarias, nos dice el mago. Y que además, ¿qué nos falta? La determinación de poder sacar aquello que no va y atraer aquello que necesitamos para cumplir ese deseo. Pero te voy a hacer algo más. La carta de la justicia es 8 en este tarot que manejo, Marsellés, sé que otros están en la 11, pero el original, según Alejandro Jodorowsky, es el 8. El mago es la 1 y los enamorados 6. 8 más 1, 9, más 6, 15. Lo reduzco, queda el número 6. Numerológicamente me está diciendo de una energía donde siento esa insatisfacción. Remite de nuevo a la carta de los enamorados. Es decir, a esa energía de concreción, de que el deseo te lleve. Entonces, ¿cuál es el tip, el consejo de coach de hoy, astrológicamente hablando, con esta luna Scorpio? No la pienses tanto, dejate motivar, fluí con lo que deseas. Que el deseo mismo te va a llevar a concretar lo que necesitas. Que el deseo mismo te va a dar el pauta y el camino para donde tenés que ir. ¿Sí? Obviamente que los más motivados son los signos que dije, pero esto es un aire que engloba a todos. Es como esto, no resistas al deseo. No lo quieras planificar tanto. Va a aparecer cuando tenga que aparecer. Y con esta luna tan emocional, tan intuitiva, perceptiva y el sol en tierra, que baje la información a través de tus oráculos, tus cartas, ¿sí? Poder cargar tus gemas, siempre con la presencia de los cuatro elementos y tomando mucho contacto con el elemento tierra para ascender al cielo. Porque desde la luna, desde Scorpio, le va a hacer una oposición a Urano al cielo. Entonces baja la información directa del cielo a la tierra en tu oráculo personal. Veamos ahora en el mensaje de los ángeles cuál es este mensaje para toda la tribu, ¿sí? A ver cómo se canaliza. Porque de esta manera también es una información sumamente valiosa en un momento de tanto pragmatismo. Vamos a ver lo que dice el mensaje de los ángeles, entendiéndose que los ángeles son ese doble cuántico al que apelaba Garnier Malet en su teoría del desloplamiento del tiempo. Y que es esa interfase entre el mundo de todas las posibilidades y el mundo concreto. Y a ver qué sale. ¡Oh! Mira, salió el arcángel Gabriel. Estoy a tu lado para iluminar tu camino y que puedas expresarte de una manera más armoniosa. Verás que pronto todo se aclara y mejora. Recordad que la luna está en Scorpio previo a que Mercurio entre en Scorpio. Lo que digamos, lo que expresemos, lo que sentimos ahora lo vamos a expresar con un Mercurio en Scorpio que va a retrogradar y de eso te voy a hablar todo el canal y te voy a enseñar formas de que tu intuición aparezca. ¿Conoces los símbolos, cómo armar tu amuleto? Bueno, vamos a poner varios videos de eso para que también aprovechemos esta intuición en esto que después va a ser el ingreso del sol en Libra. Pero hoy, hoy déjate fluir. El deseo te está llevando a que veas las opciones que tenés. Sentir, intuir, percibir y no tanto el control. Es como este equilibrio que es sumamente necesario. Espero que lo puedas aprovechar. Y para que entiendas, estuve hablando del karma en la luna nueva de Virgo en el aula virtual permanente de www.lunasobremi.website donde también podés ver qué es esto del coach astral cuántico. ¿Por qué? ¿Cómo te guío en esta correspondencia bionívoca entre el cielo y nosotros? Ahí estoy hablando por qué el karma, por qué este deseo, este propósito que tiene que alinear lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Sí? Bueno, espero que puedas aprovechar este día y mañana nos vemos. Yo me voy a hacer el ritual.